Y ahora si, a todo mundo les digo, que llegaron Proxima día, difundiendo el movimiento sonidero Hey muchacho, que vas triste por el camino Olvidando la alegría, que siempre has llevado Por un amor, que has perdido Oh, oh, oh Hey muchacho, que vas triste por el camino Olvidando la alegría, que siempre has llevado Por un amor, que has perdido Si tu vida inundada, le dores más Por la falta de un amor, que has perdido Pronto, tendrás que olvidar Pronto, tendrás que olvidar Este cariño malo, y vivo sufriendo Por culpa de tu amor Si tu vida inundada, le dores más Si tu vida inundada, le dores más Por causa de un amor, que te olvidó Pronto, pronto, tendrás que olvidar Pronto, tendrás que olvidar Fleximania, difundiendo el movimiento sonidero